¡Listo! Si allá van, retrasa. El número 7, sendero del Rey, queda en el último lugar, penúltimo, Northern World. Por la parte interior, César Augusto. El jinete va con los pies fuera de los estribos. Mientras tanto, ataca Cristian el Silu y los dos, cabeza a cabeza, están luchando la punta. César Augusto, adelante. El jinete va con los pies fuera de los estribos. Segundo corre por la parte interior. Ahora el número 3, el ejemplar Rambo. El tercer lugar por la parte central es para Cristian el Luz. Mejora para el cuarto puesto. Ahora el ejemplar número 7, sendero del Rey, también se viene metiendo a León Grande en la pelea. Han recorrido los primeros 400 metros. Sigue dominando César Augusto. Rambo por la parte interior lo está controlando. Rambo a medio largo del puntero. Cuando se aproximan a la última curva en el tercer lugar, muy lejos, está codiciado. Y trata de mejorar por la parte central de la pista. José Ador, entraron ya al derecho. Se viene Rambo a la punta. Se escapó Rambo en los 250 finales. César Augusto con el jinete, con los pies fuera de los estribos. Mantiene el segundo. Los demás vienen lejos. Se escapó Rambo con 7, 8, 9 de ventaja. Ataca ahora por dentro para el segundo puesto. North and World domina Rambo por ocho largos. La última competencia. Parando ganó Rambo. Segundo, Bufón. Tercero, North and World. Cuarto, César Augusto. Quinto, Ares. Después, el ejemplar, César Augusto. Más atrás, Alejo el Grande con codiciado. Christian Slough, Cannonball. Los últimos puestos son para Sendero del Rey, José Ador. Penúltimo, Rico Carr. Y en el último puesto...